Gran fútbol es el que se juega en el Crystal Football Club. El balompié que se prensa en el campo es de buen nivel, agregando que el arbitraje es de los mejores ya que constantemente realizan cursos de preparación, pues las reglas en esta modalidad de fútbol difieren un poco a las del soccer. Esta cancha sintética de fútbol rápido cuenta con torneos de distintas categorías y niveles. De esto nos habla el administrador del club. Manejamos tres ligas, una liga primera especial, una liga premier y una liga de campeones. La liga primera especial es una liga muy tranquila, la liga premier es una liga intermedia de nivel, hablando de fútbol, y la liga de campeones es el nivel más fuerte que tenemos. Y también tenemos las ligas infantiles y juveniles que van desde la 97 hasta la 2008. Roberto García Barradas es el líder en anotaciones en la categoría 99-2000. Él mismo comenta sobre la dificultad para anotar en ese torneo. 55 goles en la 99-2000. El administrador finalizó con el plus que ofrece el fútbol rápido en comparación con otras modalidades de balompié y el beneficio para los equipos campeones. El plus del fútbol rápido es que los niños de categorías menores van desarrollando mucho mejor su técnica, mucho más contacto con el balón debido a las bardas, que es fútbol rápido, y prácticamente también otro plus es que todos los campeones de nuestra liga asisten a un nacional de fútbol rápido que se va a llevar a cabo el próximo año. Para el portal Televisión, Josafat González.